Hacemos la invitación a todos, niños, niñas, jóvenes, adultos, para que en la biblioteca departamental, todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, vengan a nuestros talleres de manga, dibujo japonés, el dibujo al estilo japonés, y puedan explorar un poco este mundo referente a lo que es la cultura japonesa y de cómo se desarrolla la ilustración y el propio cómic o manga japonés. Invitamos a todos para que vengan biblioteca departamental días sábados hora 9 a 11 de la mañana, todos quedan cordialmente invitados.